Orlando Jiménez Nieves, titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Nayarit, dio a conocer que el gobierno de Roberto Sandoval Castañeda ha entregado apoyos a los damnificados del Arroyo Lindio en el municipio de Jalisco por un monto superior a los 10 millones de pesos. El funcionario estatal recordó que gran parte de los recursos económicos que se aportaron para la compra de aparatos electrodomésticos, camas, colchones, salas y comedores en beneficio de las familias que perdieron su patrimonio fueron donados por los actuales funcionarios del gobierno del estado. Jiménez Nieves aseguró que la lista de los damnificados que recibieron diferentes apoyos después de perder su patrimonio está abierta a los medios de comunicación y al público en general. Bueno, en apoyo estamos hablando de más de 10 millones de pesos que se les dio a todos los vecinos afectados de Jalisco, contando los insumos, contando algunos otros tipos de apoyos y considerar que la gran cantidad de estos apoyos no fueron de gobierno, sino fue aportación voluntaria de los funcionarios del gobierno de la gente, de su dinero. Enseguida, Orlando Jiménez explicó que para evitar que se registre una nueva inundación en el municipio de Jalisco, como en la ocurrida la tarde del 6 de julio del 2013, es necesario que las personas que viven en las inmediaciones del Arroyo El Indio acaten las recomendaciones de las autoridades correspondientes.